Recuerdos de Florida presenta Siento tu mano tibia Que palmo a palmo rosa mi piel Y tus brazos me enriegan Hoy como ayer y en este nuevo día Vuelvo a querer Vente conmigo al muerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te querría Como andaba en el mundo Que seguiría tus pasos tu caminar Como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par Que tendría en penumbras nuestro rincón En aquel salón con dos cubiertos Y tu canción y con las flores El jarrón Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el marco con tu nombre grabado En el timón con tu nombre pintado En el timón con tu nombre pintado secando al sol Que seguiría tus pasos tu caminar Que tendría en penumbras nuestro rincón En aquel salón con tu nombre En aquel salón con dos cubiertos Y tu canción y con las flores En el jarrón con tu nombre pintado secando al sol En el jarrón 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 Gracias.